Hola queridos seguidores de mi canal Todas las Noticias. Bienvenido a nuestro canal. ¿Con quién se casó a Kanshavansi para vengarse de Ande? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Síguenos para estar informado al instante sobre las últimas novedades. Sabank vuelve a estar en la agenda con una noticia explosiva en el mundo de las revistas. El empresario de la alta sociedad sorprendió a todos con la radical decisión que tomó para vengarse de su esnovia Handercel. Durante mucho tiempo se habló de que Haakán Sabank no podía olvidar a Handercel y quería reunirse con ella. Sin embargo, estos planes de Sabank evolucionaron hacia una dirección completamente diferente con un movimiento inesperado. El amor de Haakán Sabank y Handercel fue una unión que arrasó en el mundo de las revistas. La pareja, que frecuentemente comparte publicaciones juntas en las redes sociales y se les ve de la mano en muchos eventos, rápidamente se convirtieron en los nombres favoritos de la prensa sensacionalista. Lamentablemente, este gran amor que sucedió ante los ojos de todos terminó inesperadamente. Aunque ha habido varias especulaciones sobre los motivos de la separación, nunca se ha revelado información exacta de por qué la pareja se separó. Se afirmó que Haakán Sabank cayó en un gran vacío después de dejar Handercel. Sin embargo, esta situación provocó que Sabank hiciera cambios radicales en su propia vida. Según información filtrada desde su círculo más cercano, Haakán Sabank dio un paso que sorprendió a todos para poner celosa a su esnovia y vengarse de ella, decidió casarse con una nueva persona. Esta decisión de casarse conmocionó tanto a la familia de Sabank como a su círculo más cercano. ¿Por qué se pensaba que Haakán Sabank no tenía una relación seria con nadie después de romper con Handercel? Pero los hechos fueron diferentes. Contrariamente a las expectativas de su familia y la sociedad, Haakán Sabank se casó con un nombre muy llamativo para poner celoso a Handercel. La persona con la que Haakán Sabank tuvo un matrimonio por venganza es un nombre que no es muy conocido en el mundo de los medios, pero que sí lo es en la familia Sabank. Era conocida como hija de una familia respetada en la sociedad y había sido amiga íntima de Haakán Sabank durante años. Es curioso hasta qué punto afectará esta inesperada decisión matrimonial a la esnovia de Sabank, Handercel. ¿Cómo reaccionará Handercel ante este movimiento de Haakán Sabank despierta una gran curiosidad en el mundo de las revistas? La famosa actriz no hizo ninguna declaración sobre el matrimonio de Sabank y guarda silencio sobre este tema en las redes sociales. Sin embargo, para algunos, este silencio puede ser el presagio de una gran tormenta. Este incidente causó gran repercusión en los medios y redes sociales. Este movimiento inesperado de Haakán Sabank fue interpretado por muchos como una venganza planificada. Se hicieron miles de comentarios sobre el matrimonio de Sabank en las redes sociales y el evento se convirtió en uno de los temas más comentados de la agenda. Si bien los fanáticos de Sabank cuestionaron qué había detrás de esta decisión, algunos afirmaron que fue un movimiento para hacer referencia a Handercel. Este paso dado por Haakán Sabank para vengarse de Handercel creó un gran terremoto en el mundo de las revistas. Se esperan con impaciencia los hechos detrás de este matrimonio y la reacción de Handercel. Sin embargo, lo cierto es que se seguirá hablando de este movimiento de Haakán Sabank durante mucho tiempo. Los ojos del mundo de las revistas están puestos ahora en los pasos que dará Handercel y en el futuro de este sorprendente matrimonio.